¿Quién se apea de la final con un 7% de los votos hasta este momento de la gala? ¿Quién se convierte en este momento en el cuarto finalista es... No les hagáis sufrir más. Es... ¡Beatriz Luengo! No sabía. ¿Cómo te haces la cosa? Te quiero. Muchísimas gracias, Fran. Gracias. Muchas gracias. Lo he dicho al inicio, puede pasar de todo. Beatriz Luengo ha estado segunda toda la edición, prácticamente toda la edición. Y al final os lo jugáis a una carta, a esta actuación. Pero yo creo que ha sido una temporada espléndida la que nos has brindado. ¿Cómo estás? Bien, a ver si me da tiempo a decir todo lo que quiero decir. Ha sido una ventana maravillosa para poder mostrar nuestro trabajo. Y esto es un equipo impresionante de gente trabajando. Quiero darle las gracias a Realización, a Caracterización, a Vestuario, a Miriam, a Arnau, a todo el equipo aquí en Plató y a nuestra capitana Laia. Me siento súper orgullosa que este programa, la mayor audiencia de España, esté capitaneado por una mujer. Eso demuestra que las mujeres están más que preparadas para dirigirlo todo en este mundo. Estoy súper feliz y nada, mis compañeros han sido lo mejor de esta edición. He aprendido mucho de ellos, todos me han ayudado mucho y me da mucha pena que yo no los voy a ver. Pero gracias a todo el mundo por el apoyo y el cariño. Vuelve pronto. Vale, gracias. Besito. Beatriz Luengo, una gran finalista. ¡Oh! 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 ¡Oh!